Y sí, la doctora Carla Bisotti sabe mucho de vacunas. ¿Por qué? Porque es médica infectóloga y además presidenta de la Sociedad Argentina de, lo tengo que leer, vacunología y epidemiología. ¿Me salió? Muy bien. De entrada. Poca gente le sale directo. Muy bien. Bienvenida, Carla. Muchas gracias por la invitación. Viste que hay épocas del año en las cuales los chicos se tienen que vacunar para ir al colegio y protestan. Y uno cree que cuando pasan los años y uno se tiene que vacunar por la edad, lo va a aceptar así. Y sin embargo, la vacuna es gratuita, evita que te enfermes, pero los adultos mayores o los jóvenes acumulados nos resistimos a vacunarnos. Sí, en la Argentina hay vacunas para todas las etapas de la vida. Eso es muy importante. No es solamente pensar en vacunas y pensar en chicos. Los adultos sanos tienen que recibir vacunas y después de los 65 años especialmente tienen que recibir algunas vacunas para prevenir enfermedades que pueden impactar fuertemente en la salud de la población. Son sobre todo la vacuna antigripal todos los años y una vacuna que se llama contra el neumococo que previene una bacteria que es una de las primeras causas de neumonía que también deben recibir un esquema que se llama secuencial. Primero una vacuna conjugada y al año una vacuna que se llama polisacaria y con eso tienen la mejor protección. Pero bueno, estamos en época sobre todo de gripe y siempre es una buena oportunidad si recibe el antigripal en un hombro, recibir la vacuna contra el neumococo en el otro. ¿Y esa vacuna del neumococo se repite o se da una sola vez? Si uno la recibe después de los 65 años debe recibir la conjugada ahora en este otoño con la gripe y al año siguiente la siguiente antigripal y la segunda vacuna y ya con eso es suficiente. El porcentaje de adultos mayores que se van a vacunar por su cuenta, o sea que escuchan que es época de vacunarse y van, ¿es alta o es baja? Es medio, la verdad es que cuando uno compara con otros países no estamos mal, pero cuando uno compara con lo que le gustaría nos falta mucho. En una encuesta que se hizo en las personas que tenían factores de riesgo, más o menos el 55% de las personas mayores de 65 años habían recibido la vacuna antigripal. Eso es poco todavía, nos falta mucho por andar. Cuando uno va cumpliendo años, va acumulando juventud, el sistema inmune se va disminuyendo, se va siendo menos robusto. Se deteriora un poquito. Exactamente, en los extremos de la vida el sistema inmune primero tiene que madurar y después va, lo que se llama inmunosenescenza, va deteriorada. Exactamente, y eso empieza a partir de los 40 años, no es que hay que acumular tanta juventud. Atención ustedes que creen que son jóvenes. Pero bueno, el aumento del riesgo hace un pico muy importante a partir de los 65 años y ese es el motivo por el cual hay que protegerse especialmente contra algunas enfermedades porque la influenza puede generar cuadros de neumonía viral, puede abrir la puerta para una infección bacteriana y puede descompensar enfermedades de base. Si uno tiene algún problema cardíaco, desarrollar un infarto, vascular un ACV, si tiene problemas de POC o de asma, generar una insuficiencia respiratoria. Entonces no hay que subestimar la gripe, no es lo mismo una gripe que un refrío. Realmente desde la Sociedad Argentina de Vacunología estamos haciendo una campaña que se llama Dale Pelota a la Gripe con toda esta temática mundial, exacto. Hay una página web que se llama dalepelotalagripe.com.ar donde se busca desmistificar esto de me vacuné y me engripé o me di la vacuna y me engripé igual o ya pasó, ya es junio, es muy tarde. Eso que dijiste es muy importante. Hay gente que dice, me di la vacuna y me agarró una gripe terrible. Eso es, porque no van en condiciones a vacunarse o porque hay algún otro factor. Eso es falso porque la vacuna antigripal es inactivada, entonces no hay ninguna posibilidad que genere gripe. Si las vacunas a virus vivo y atenuado, como varicela, sarampión, rubiola, pueden reproducir levemente la enfermedad, pero la antigripal es inactivada. Entonces, lo que sí sucede es que si uno se vacuna en invierno, hay otros virus respiratorios que están circulando, entonces nos podemos refriar. La vacuna previene solo contra el virus de la influenza y además no previene el 100% de los casos, porque lo que busca es evitar las complicaciones y la muerte. Entonces, si nosotros tenemos factores de riesgo, recibimos la vacuna, nos engripamos, pero no nos internamos y no tenemos complicaciones y no fallecemos, bueno, la vacuna tuvo su efecto, hizo efecto y lo que evitó es lo que buscaba la vacuna. Entonces, es importante. No, no duele mucho. Yo me vine preparada, tengo la vacuna para... ¿Esto no es para mostrarlo en cámara? No, es para mostrarlo en cámara, es para ver si la podemos dar. Ah, sí. Vos sabés que a mí me vacunaron en cámara el doctor López Rossetti en este mismo canal cuando hacíamos el programa con Urtis Berea, así que... Yo me enteré y bueno, no quiero ser menos que López Rossetti. Me parece muy bien. No será en la cola, ¿no? No, no, es en el hombro, es el deltoides. Es importante decir que recién la sacamos de la heladera, de la cadena de frío. La enfermera estaba ahí cuidando la cadena de frío, un reconocimiento a todos los vacunadores que cuidan las vacunas, que llegan a todos los 8.600 vacunatorios y... Para que vean que no duele. Así que si ven ustedes que pongo cara de dolor, saquen la cámara de mi cara. No duele nada. ¿Ya está? Ya está. ¡Pah! Ya está. Cada vez mejor. Ahí está. ¿Viste? Nada. Es fantástico. Y el otro comentario es que no hace falta guantes para vacunarse. Yo recién me lavé las manos y con lavarse las manos, la práctica de la vacunación es muy sencilla, no es invasiva. Así que con lavarse las manos y limpiar el lugar también es suficiente. O sea que me voy después de darme la vacuna a mi casa, puedo comer de todo, hacer de todo, ir al teatro, al cine, hacer el amor. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Eso no hay que perder nunca la oportunidad. Bueno, y contame lo de la neumonía. ¿Para quién es? Y si es igual que esta, porque si es igual que esta, es una pavada. Todas las vacunas son una pavada, son un pinchacito muy, muy leve y previenen con enfermedades que realmente son muy, muy graves. La vacuna antigripal la deben recibir todos los niños entre 6 y 24 meses si es la primera vez que se vacunan dos dosis. Las embarazadas en cualquier trimestre de la gestación, los mayores de 65 años y las personas entre 2 y 64 años que tienen factores de riesgo. Y la obesidad es un factor de riesgo muy importante para la gripe. Y para la neumonía, está en el calendario los 2, 4 y 12 meses todos los mayores de 65 años. Y las personas que tienen factores de riesgo como inmunocompromiso, EPOC, enfermedad cardíaca. Y se suman los tabaquistas y las personas que consumen alcohol. Son personas que tienen riesgo de tener la enfermedad neumocóxica. Así que también la deben recibir, como dijimos. Son dos vacunas distintas en el esquema que les corresponde según el factor de riesgo y la edad. Así que es gratis, está disponible. Carla, muchísimas gracias. A ustedes. Y gracias por vacunarme, porque nunca encontraba el tiempo para ir a vacunarme. Así que ahora ya está. Y ustedes quédense ahí, porque van a recordar tantas cosas con la invitada que viene.